Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en una edición más del Dev Hangout. Nos encontramos con Fernanda Ramírez. Bueno, les recordamos que en Def Academy capacitamos a equipos de desarrollo mediante cursos para empresas y pueden ingresar todos a defacademy.la.cursos para que puedan obtener mayor información. También no se olviden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde contamos con más de 100 programas de desarrollo de software, marketing, emprendimiento y más. También queremos agradecer a GetOnBoard, pueden seguirlo en Twitter, en arroba GetOnBoard, por ser sponsor del Dev Hangout. Carla Asen está en la búsqueda de un especialista UX semi-senior. Entonces, ahí estamos con Fernanda. Y Fernanda, no sé si te puedes presentar un poquito. Hola a todos, yo soy Fernanda Ochoa, soy mexicana. Actualmente fungo como CTO de Ninja Web México y, bueno, trabajo para diferentes empresas capacitadoras de Android, como ATL, AuriVox. Tengo 23 años, soy ingeniero de tecnologías de la información y comunicaciones. En Android tengo la certificación en Android Junior, también la de Land 401 de Pearson Mew. Y, bueno, un montón de cursos, pero, pues, en resumen es eso, ¿sí? Qué bueno que están aquí, porque vamos a aprender un montón ahorita sobre lo que no nos dicen de Material Design. Ya listo, entonces, iniciamos con la presentación. No se olviden también que pueden hacer sus preguntas mediante Twitter, usando el hashtag DevHangout. Ahí vamos a estar revisándolas y preguntándolas en vivo a Fernanda. Listo, Fernanda. Bueno, hoy sí preparé slides. Ok. Sí. Así que, bueno. Bueno, aquí está mi Twitter, por si me quieren seguir, o mi correo, por si tienen dudas muy complejas o quieren, no sé, cosas así. Sí. Bueno, es una pequeña imagen. Bien, y para comenzar el tema de Material Design, yo sé que es algo no tan nuevo, porque ya hay muchos tutoriales y hay muchos cursos, incluso dedicados a toda esta parte del diseño y el desarrollo sobre Lollipop y Material Design, que van muy de la mano. Bueno, no son lo mismo, cabe recalcar que no son lo mismo. Lollipop es un API y Material Design es una métrica. Pero, a pesar de que hay tutoriales, de que hay mucha o poca información al respecto, seguimos teniendo la misma falla, ¿sí? Nuestras aplicaciones no quedan, como se ven en la tienda de Google, ¿sí? No es como las aplicaciones de las grandes empresas, y esto se da porque, precisamente, a veces, una métrica tan sencilla nos puede complicar la vida o hacer la vida de cuadritos. Y eso se da, básicamente, porque tenemos malas prácticas. Malas prácticas en el diseño, malas prácticas de lógica, tenemos... Estamos muy acostumbrados a que, como desarrolladores, ¿sí? Hacer las cosas secuencialmente. Y todo es a manera, por así decirlo, cuadrada. Y cuando queremos escalarla, o cuando nos dicen, ¿sabes qué? ¿Por qué no le pones poquito diseño? A veces hasta decimos, no, pues, ni qué, para diseñador, o cosas así. Y por eso les voy a dar unos tips, y vamos a hablar un poquito sobre material. Pero para poder hablar de Material Design, sí, primero tenemos que saber qué es UX y qué es UI. Precisamente, estaban buscando un desarrollador semiseñor de UX. Pero realmente, ¿qué es UX? ¿Sí? UX, tengo esta imagen, sí, que me gustó muchísimo, porque aparte de que es el círculo cromático, tiene los principios o los ejes, por así decirlo, que en todos lados en Internet vamos a encontrar. Y nos dice que UX va a tener una arquitectura de información, que va a tener un diseño visual, que va a ser funcional, que va a ser usable, que tiene enfoque en tipografía, que busca las interfaces de usuario, que tiene un contenido estratégico y que tiene un diseño de interacción. Pero una vez que nosotros leemos esto, y aunque pongamos mil colores y aunque usemos 20 mil herramientas, aún así no nos queda como claro, es un concepto muy abstracto sobre qué es la experiencia de usuario. Y a mí un gran maestro, este señor para mí es un ídolo de experiencia de usuario, precisamente lo acaban de hacer Google Developer Expert, de User Experience, es Mauricio Angulo. Él define como la experiencia de usuario la suma de gozo, como la suma de afinidad, la suma de estética y de belleza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás desarrollando tu aplicación, primero tienes que pensar, ¿es usable? O sea, ¿es lo suficientemente intuitiva como para que yo la pueda utilizar a nivel usuario final? O necesito crear forzosamente un manual de usuario, porque ¿cuántas aplicaciones no hemos visto que la abres y te aparece un manual de usuario a manera de slides de todo lo que tienes que hacer? Eso implica dos cosas. Una, que su diseño no está tan óptimo para un usuario final, o sea, muy probablemente hagas lo que no tienes que hacer con la aplicación. Y dos, que la aplicación máximo va a ser instalada, va a ser utilizada tres veces. Una estadística que hay aquí en el ámbito del desarrollo móvil, es precisamente que un 80% de todas las aplicaciones que ustedes descargan de la tienda solamente se van a abrir una vez. Y solamente se van a abrir una vez debido a la pésima experiencia de usuario. Y parte de Material Design es precisamente mejorar la experiencia de usuario, mejorar ese gozo, esa calidad en las aplicaciones que nosotros queremos tener. Y esto lo vamos a lograr a través de un montón de conceptos. Hay que recordar que la suma de pequeños detalles van a ser una estructura muy sólida. Sí, precisamente esta imagen es lo que nos dice eso. Si tú tienes una arquitectura de información, tienes un diseño visual, es funcional, es usable, si prestas atención a tipografía, vamos a tener un diseño mucho más sólido. Vamos a tener una aplicación gráfica a nivel muy, muy pesada. Sí, no hablo de en megas, sino que la experiencia de usuario puede generar a veces hasta el 300% de la ganancia de una aplicación. Porque, ¿cuántas veces no vamos nada más a una Starbucks, por decir una marca? ¿Sí? Nada más por la atención. ¿Sí? Ustedes cuando van a este tipo de tiendas, no van por un café. No van porque el café sea de X calidad. El café puede ser igual que el café que tú preparas en tu casa. Te puedes saber a lo mismo, si tú quieres. Pero te va a costar, ¿cuánto te gusta? No sé, unas ocho veces más. ¿Por qué? Porque lo que te están vendiendo es la experiencia, precisamente. Le ponen tu nombre al vaso, el vaso te lo dan de una manera muy nice, te lo... Preparan tal y como a ti te gusta. Te hacen el día. O sea, tú vas y tienes un mal día y sales súper feliz porque te acabas de gastar siete veces más de lo que hubieras gastado en un café en tu casa. Pero te trataron muy bien. ¿Sí? Y ahí hablamos de una necesidad afectiva, ¿no? Nos gusta que nos apapache, nos gusta que nos consientan cuando nosotros vamos a comprar algo. Y cuando un cliente está contento, gasta más. Así en las aplicaciones. Si las aplicaciones son bonitas y hacen lo que tienen que hacer, el usuario obviamente va a pagar por algo. A decir, ¿sabes qué? La aplicación está bien fea, pero la uso porque la tengo que usar, ¿no? Bueno, aquí hablamos también de la interfaz gráfica. La interfaz gráfica es algo que no habíamos prestado mucha atención como diseñadores o como programadores, ¿no? En diseño sí la ves y es lo único que vas a hacer, ¿no? Pero como programador vas a decir, bueno, pues esa es la chamba del diseñador. ¿Yo por qué me tengo que preocupar por la interfaz gráfica? O sea, nada más porque ahora Material Design lo que hace es complicarnos muchísimo la vida. En el sentido de que ya no nada más es chamba del que está a cargo del desarrollo, sino también del diseñador. Y tienen que trabajar juntos. Es una pauta muy, muy marcada entre el diseño y el desarrollo. Bien lo decía Dimas Luján, es la primera vez que nos enfrentamos contra el frontend y backend en Android, cosa que no habíamos visto. Casi todas las aplicaciones, hasta KitKat eran feas, pero ya ahorita ya no. Y ya no lo es porque ya no es tan fácil decirle al diseñador, ¿sabes qué? Quiero estas imágenes en estas dimensiones y de por sí era un poco complicado. Ahora es, ¿sabes qué? Es que para poder integrar las animaciones de Lollipop, para poder integrar este diseño de Material Design, pues un diseñador cualquiera no lo va a hacer. ¿Sí? Vemos que en web ya ahora el diseñador frontend ya tiene que saber también JavaScript, tiene que maquetar. Precisamente eso, ¿sí? También se va a empezar a ver en Android. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar a alguien que nos entregue las vistas para nosotros encargarnos de todo el backend. O nos toca hacer las dos porque el diseñador no quiere aprender a hacerlo y tú lo vas a tener que hacer. Y como nosotros somos desarrolladores, pues entonces vamos a tener que hacerlo por las buenas. ¿Sale? Aquí tenemos algo, ¿sí? Que de acuerdo al diagrama que se marcaba, íbamos a ver que era un web framing. Algo que yo he preguntado a mucha gente es, ¿cómo es la maqueta de tu aplicación que estás haciendo? En móviles, casi nadie hace una maqueta. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no nos enseñan a hacer una maqueta? Si en web es complicado encontrar alguien que te haga la maqueta 100 web. Ahora en Android es mucho más complicado porque jamás nos imaginamos que íbamos a llegar a un nivel de abstracción como este. Y precisamente esta es una captura de pantalla que no quise editar ni modificar. Porque quiero que vean que sí es de la guía oficial de Android. Si ustedes lo ven aquí. Y aquí les habla sobre cómo hacer el web framing de una aplicación. Y si ya aquí nos está hablando de un web framing y de patrones de diseño y de los sketch y de los digital web frames, es porque realmente se necesitan y no es una chorada que yo me haya inventado. Es algo que ya se marcan en las métricas, en las de desarrollo. Ya ni siquiera son chamba del diseñador gráfico. Ya es chamba del desarrollador. Y es algo que nosotros nos tenemos que empezar a preocupar. Porque así como debe haber un home, tiene que haber una categoría, tiene que estar la historia de la lista y tiene que estar el story de los videos. Ah, pero también tiene que haber una lista de fotos y la vista de la lista de las fotos y guardar los ítems de la lista, las historias y las fotos. Entonces ya nos habla de todo un patrón que nosotros tenemos que empezar a buscar y de todas las herramientas que nosotros vamos a poder utilizar para hacer esto del web framing. Yo sé que hay muchas escuelas en línea que los enseñan a hacer un web framing y utilizan muchas, muchas herramientas. Yo les recomiendo que utilicen el lápiz y el papel para empezar. Porque no hay nada como hacerlo en ese momento y empezar a planear el flujo. El web framing no es más que el flujo de la información en cómo va a correr, la estructura en cómo nosotros vamos a tener en nuestra aplicación. ¿Sí? Creo que sí lo he clicado aquí. Entonces, una vez que yo ya hice la estructura, les voy a mostrar unas pequeñas herramientas para hacer el web framing. Pueden usar JustInMine, es una herramienta para hacer productivos. Pueden usar Balsamic Mockups, esa es otra herramienta que muchísima gente ocupa. Y yo uso Paint, ¿sí? Porque es mucho, muy rápido. Es algo súper rápido. Me quedan muy feas mis maquetas, exageradamente feas. A menos que las vaya a entregar en el trabajo. Sí, las hago con JustInMine. Pero cuando no, son personales. Bueno, el blog de notas, un Paint, me pongo a trabajar. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, no me consume recursos, no pide licencias. Ya viene con Windows, entonces puedo trabajar. Y en el caso de los que tengan Mac, pues también estaba padre la idea de que utilicen el lápiz y el papel, ¿no? Porque al final de cuentas, todo viene de ahí. Sí, la idea va a salir de tu cabeza, la vas a pasar a tu mano y la vas a plasmar. Y eso es mucho, mucho más fácil. Otra cosa, una vez que yo he hecho mi aplicación, nos damos cuenta de que es fea. Y es fea porque jamás nos pusimos a pensar en la estructura. Pero tomando en cuenta que, un decir, ya hicimos la estructura. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue? Aparte de hacer el webframing, tenemos que pensar en los mockups. Los mockups es lo que va a vender, ¿sí? Es lo que va a hacer que su aplicación, es la diferencia entre que se venda o no se venda. En que se instale o no se instale. Un ejemplo que me gusta mucho es esta aplicación. Es para preparar bebidas. Sí, aquí hay... Tenemos muchos, esto es totalmente materializado. Podemos ver aquí este menú. Ahorita les voy a decir cómo se llaman todos estos. Pero, si se fijan, tiene una combinación de colores muy padre. Trae unos contrastes. No hay combinaciones porque, si se fijan, el verde no combina con el naranja. El contrasta. El verde tampoco combina con el rojo, pero contrasta. Y, sin embargo, el color común en todos esos es el naranja. Es la única forma en la que lo están combinando. Y eso está padre porque nos habíamos quedado con la idea de combina porque es fácil y no contrasta porque es gratis. Y eso es lo que nos dice ahorita Google en su métrica. Y para hablar de una métrica que es nuestra guía, nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy, muy principal. Y es algo que se nos olvida siempre. Entonces, cada plataforma tiene su propio estilo. Windows Phone está a través de Tiles. Blackberry tiene sus iconos así como esta cosita que hace que es como un joystick para que juegues. Está el de Android, que este es el Edge. Muy característico ya con Material Design. Y está iOS. Si se fijan, ninguna pantalla del home screen es igual. Si no es igual, entonces no entiendo por qué hacen interfaces iguales. Todos están conscientes de que no son iguales. Y si no son iguales, no entiendo por qué. La interfaz que tienen para Windows Phone, para Blackberry, para Android, para Firefox OS, para iOS, son iguales. No cambian en absolutamente nada. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo sería algo así. Tienen Windows Phone y si se fijan, está con Tiles y trae toda la métrica propia de Windows Phone. Blackberry también, si se fijan, aquí está su barra. Sí, la misma barra que Windows Phone tiene arriba. Aparte, esto está en forma de Tiles, aquí está en forma de tarjetas. En Android también aparece en forma de tarjetas, pero aparece su status bar, tienen aquí su tool bar, tienen, todo está de acuerdo a las métricas. Y también iOS, y son la misma aplicación con diferentes interfaces. Porque están respetando el estilo que tiene cada una de las plataformas. Y así como nos cuesta trabajo de respetar el estilo para cada sistema operativo, este es un menú de iOS, un menú de Android y un menú de Windows Phone. Sí, me preguntaban, ¿cómo se llama este menú que aparece hasta arriba? Híjole, no es un menú. De hecho, no es un menú. Se llama menú de hamburguesa. Mucha gente no sabe qué es, ni cuando lo buscan no les aparece. Porque se llama Navigation Drawer, ¿sí? Es algo que todo el mundo quiere hacer, pero no aparece en internet cómo hacerlo. Y no aparece porque no sabemos buscarlo, porque no sabemos cómo se llama. Porque como estamos acostumbrados a que todos nos lo ponen, y no queremos leer en inglés, entonces es algo un poquito complicado. Pero, se los digo ahorita, se llama Navigation Drawer. Y si se fijan, en ningún momento, a pesar de que los tres son un menú de Aeroméxico, en ningún momento es exactamente la misma interfaz. Sí, ni tienen los mismos iconos, ni tienen los mismos colores, ni tienen las mismas densidades, ni los mismos tamaños. Eso nos dice que nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas mal. Y bueno, para nosotros, entender un poquito esto de la métrica, van a decir, oye, pero es que yo no sé combinar colores, pero es que a mí me cuesta mucho trabajo, porque un diseñador tiene la sensibilidad para proveer la interfaz gráfica, tiene esa sensibilidad para hacer que la gente, a través de los colores, nos entienda. Para eso, bueno, aquí nos dice Material Design, trae sus reglas, unas reglas muy abstractas, nos dice que es un mundo 3D. También nos habla de las sombras, en caso de que tienes un botón presionado, cuando no lo presionas, cuando combinas ambas luces. Pero esto en el mundo de programación, la verdad es bien difícil de entender. Y yo sé que ustedes saben, ¿no? ¿Por qué? Porque nos quedamos así como de, ah, ok, sí llevé física, pero aplicarlo al diseño, o sea, si de por sí programarlo es difícil, y estamos acostumbrados a hacer las cosas lineales, ahora que nos digan, vas a pensar en 3D, y lo vas a hacer de esta manera, y está, está un poco abstracto. Yo cuando vi la métrica la primera vez, tuve que verla como 20 veces, porque no les entendía. Y le entendí, leer la parte de los colores. Los colores, si no tienen la sensibilidad, a veces mezclar fuchsia con magenta, o quieres mezclar el verde con el amarillo, pero un verde bandera y un amarillo américa. Dices, no, es que, o sea, no, o quieren mezclar colores que contrastan demasiado, por ejemplo. Bueno, aquí, de hecho, esta métrica está pensada para que el color que escojas así sea al azar, combine, para eso está pensada. Y cuando yo me puse a ver esta métrica, no quise ponerla en diapositiva, porque, o sea, imagínese una diapositiva de este largo, y dos, diario cambian el color, ya sea de un tono, sea un degradado, diario le cambian algo. Entonces, como Android es un sistema operativo que se actualiza casi diario, o sea, de hace 15 días ahorita pasamos de la versión 1.2 a la 1.3.2, cambia muchísimo. Todavía hace menos de un mes no estaba el NDK integrado en Android, y ahora ya lo está. Son cambios grandes o cambios fuertes. ¿Y cómo se lee esto? Porque yo decía, bueno, o sea, voy a copiar todos los extradecimales y le voy a poner, por ejemplo, aquí azul 5, azul 1, 2, 3, 4. Y de hecho, sí, se asimilis, porque yo decía, ¿de qué otra forma? O sea, ¿cómo Android? Explícame un poquito. Hasta que le fui bajando, y vi todos los colores, encontré esta parte, ¿sí? Que me decía que primero tenía que escoger un color primario y un color de contraste. Y este color de contraste, ajá, se iba a aplicar de acuerdo a los dos temas principales que tiene Material Design, que era el Material Design en Light y en Dark, ¿sí? La cosa se fue complicando cuando descubrí que el color base tenía que estar en 100%, que el texto en 87%, que el color del texto secundario en 54%. Y para aprenderme todo esto, nada más para el tema de Light, y luego todos estos porcentajes para el tema de Dark, dije que no se había problemas. ¿Sí? De hecho, aquí se fijan, aquí tiene que estar exacta la opacidad de cada uno, dependiendo de si es Light o si es Dark. Y dije, ¿qué? Con razón, mis interfaces no me quedan así. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de todo, o sea, podemos ver esta imagen mil veces y la podemos cambiar, pero no sabemos qué estamos haciendo. ¿Por qué? Porque aquí en esto nos dice que esta parte de arriba, que es el status bar, tiene que estar en 700%. Sí, tienen que estar en el 700. Y yo decía, ¿pero en cuál 700? Si buscamos acá, indigo, que es este de aquí arribita, es este color. ¿Se lo ven? Entonces, el hexadecimal que yo tengo que usar para colorear tiene que ser este, pero solamente el status bar. Entonces, entendí que tenía que irlo relacionando con la parte de arriba o abajo. Esto puede ser muy obvio para algunas gentes, pero no para todos, créanme. Si yo quiero usar el toolbar, entonces tengo que usar de esa paleta el que esté en 500. ¿Sí? Y ya para todo esto, entonces tengo que ver si el tema es light o es dark. Si es light, entonces lo voy a poner su opacidad al 100, en negro, su color del texto secundario en 70, y el hint tiene que estar en 30. Y si yo quiero usar el color de contraste, que es este para estos botones circulares, pues la métrica me dice que tiene que estar en 400. ¿Sí? ¿Se fijan? Esto no lo podemos hacer. Si se fijan, tenemos prohibido combinar colores o poner nada más uno. Tenemos que hacer un contraste. ¿Sí? Pero como yo jamás no iba a aprender todo esto, y yo estoy segura que ustedes tampoco se lo van a aprender, porque son demasiados colores, o sea, imagínense aprender todo eso. Hay una herramienta muy buena, que se llama Material Palette, y esta herramienta es ideal para nosotros que no tenemos idea de cómo escoger los colores y cómo se va a ver nuestra combinación, porque a veces creemos que se va a ver muy padre, pero en realidad la realidad es muy, muy distinta. ¿Qué tan distinta? Por ejemplo, si yo les digo que voy a combinar el índigo de base y el rojo, se tiene que ver así. Y para que se vea así, ah, pues entonces voy a usar, si recuerdan, este está en 700, porque es índigo, esto ya está en 500, ¿sí? Este color, que es para subtítulos, tiene que estar en este tono, así que, si recordamos, la opacidad tiene que estar en 37%, el texto en blanco, y el contraste está en 400. y creamos una interfaz muy buena, exactamente igual a las que vemos en las grandes aplicaciones de las grandes marcas, y no nos costó más que escoger dos colores, ¿sí? Está, esta herramienta está muy divertida, porque así escojan un color bien bizarro, como ese, nunca se va a ver mal, o sea, aquí les digo que, que los diseñadores de Google lo pensaron de tal manera que no puedes perder, ¿sí? Incluso si tú escoges este color, no se ve mal, o sea, están tan bien, que no se ven tan mal, esta no me gusta, o sea, realmente esta no me gusta, pero habrá quienes tengan, no sé, una fábrica de madera, o cosas así, y se van a adecuar, ¿sí? No les digo que todos, pero imagínense la cantidad de temas que pueden crear, ¿no? con diferentes colores base, tenemos un montón de probabilidades, un montón de, de cosas, muchas veces, lo que nosotros hacemos es pensar tan sistemáticamente que nos olvidamos de la parte del usuario, y si no funciona, entonces es culpa del usuario, o si funciona, no lo toquen, ¿sí? Porque funciona, y la verdad, cuando hacemos un programa, todos, sin temor de equivocarme, todos en alguna vez cuando funciona, decimos, no lo toques, ¿sí? Porque ya funcionó, todos, y se ríen porque es cierto, ¿sí? ¿Y saben por qué es cierto? Porque de verdad, hay veces que ni siquiera sabemos qué estamos haciendo en programación, y es lo que nos gusta, y es lo que nosotros nos dedicamos, ahora imagínense en el diseño, ¿sí? Llega un momento en el que ven una interfaz gráfica, tan mala, que dice 1990 que la regresa en la interfaz, ¿sí? Y ya no estamos en 1990, estamos en el 2015, ¿sí? O sea, pronto en el 2016, y bueno, ahorita no sé si tengan dudas, es el momento para interrumpir para dudas, porque vamos a hablar un poquito de más elementos, ¿no? No, todavía nadie ha dejado ninguna pregunta, y para los que están viendo recién, no se olviden que pueden hacer sus preguntas vía Twitter, escribiendo con el hashtag de formado y se las pasamos a Fernanda. Sí, pásenme todas sus dudas. Ok. Dicen aquí que la paleta de Material Design no cambia y todos los colores están hechos para verse prácticamente en cualquier pantalla. Déjame decirte que sí cambió, cambió hace un año, si te acuerdas, en el Google año pasado, no era la misma paleta, cambió ahora, este año, entonces sí cambió. Ya no tan seguido, todavía el año pasado sí cambió en algún momento, ahorita ya no cambió. Y bueno, ¿por qué me mandan tantos mensajes a mí? Mándense los dados de boca, no se caen. Bueno, una página que les voy a recomendar en la parte de recomendaciones, sí, es esta, sí, es Material Up. Esta página es su dosis de inspiración diaria para los que de plano no sepan cómo hacer una interfaz gráfica o es que me dejaron una interfaz pero no me sale o quiero hacer algo que se vea nuevo, que se vea fresco, a veces se nos acaban las ideas como programador. Esto es desde la perspectiva del programador, yo no soy muy buena con todo esto, sí, solamente les platico mi experiencia en el camino de Material Design que no ha sido tan fácil. Y no ha sido fácil porque Material Design es todo un rollo, ahorita estamos hablando de la interfaz gráfica, de la experiencia de usuario, de toda la parte gráfica y aparte trae su rollo de la parte de programación y ahí es en donde la cosa cambia porque no conforme con que tienes que hacer vistas de este tipo, por ejemplo, un login muy simple pero este es creo de ahí, a esta página me gusta mucho porque si se fijan tienen animaciones, trae, o sea, trae de todo, 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 todo lo que ustedes se imaginen que de hecho aquí muchos diseñadores ponen animaciones que todavía no existen o algunos publican sus librerías de animaciones que ellos hicieron para que ustedes las utilicen y sean fieles testigos de que si funcionan y las empiecen a utilizar porque hay algunas muy bonitas. Aquí vemos una combinación un poco extraña que es este rosa con verde que normalmente no nos imaginaremos que se podría combinar pero si lo utilizamos a contraste funcionan bastante bien, ¿sí? Venta, no tengan miedo a la parte de utilizar colores, no muerden, ¿sí? No son tan complicados como se ven y me gusta mucho precisamente por eso porque vamos a encontrar se supone que cada una de estas imágenes es un mundo, es una persona que lo hizo imagínense la cantidad de combinaciones aquí es el ejemplo que les ponía que vamos a encontrar si podemos encontrar desde los típicos morados con rosa este de hecho aquí también hasta aparecen de web ¿sí? aparece de todo lo que tenga que ver con material design también también vemos este tipo de pantallas que son súper súper comunes y que todo el mundo quiere tener en sus aplicaciones en sus loins donde tienen estos estos views así de padres eso también tiene su truco muchas cosas que ven que todo todo tiene un motivo esto esto que ven aquí es una tarjeta y esta parte de las tarjetas es uno de los elementos que se incorporan para pasar ya la parte de los elementos seguía eso y bueno aquí bueno aquí en esta página que es google design que es en donde está toda la métrica vamos a encontrar los layouts si vamos a encontrar los principios cómo funciona qué es el floring action botón que este ajá es este botón que nos facilita la vida que nos dice que siempre tiene que estar en este lado o en el caso de web tiene que estar acá arriba ese botón lo hemos encontrado en todos lados los que tengan inbox de email también lo van a ver bien seguido para para enviar el 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 correo o luego ya tienen destinatarios recientes y les aparece ahí una lista hacia arriba y a ver a ver a ver las métricas si aquí nos dice exactamente en dónde tiene que estar el floring action botón si aquí nos dice que tiene que estar en por ejemplo cuando se ha fijado esta parte de esta interfaz la vemos siempre que nosotros tenemos un home cuando queremos cambiar la imagen de de perfil que nosotros tenemos si se ha fijado es esta o cuando tenemos un cardio y aquí esta es su métrica exacta que tiene que estar en 45 sp o en 48 pt el tipo ¿sí ven esto? Eric estaba preguntando estaba dando una pregunta sobre si para internet explorer es compatible material design no sé si les puedes responder para internet explorer para material design vale mi Dios se supone que a partir de de la versión la última versión que hubo de material design de material design de explorer es antes de que se llamara proyecto spartan si no me equivoco es la 12 11 la que no sea 7 eso sí se los puedo asegurar si no es 7 si es compatible ¿por qué? porque el 7 creo que es la peor versión que tiene internet explorer y es creo la que todo el mundo recuerda pero llega un momento en el que realmente internet explorer no es tan malo y no es tan malo porque yo lo uso no me gusta de hecho no me gusta Google Chrome y la presentación que les estoy haciendo está sobre el nuevo internet explorer que es Edge no está tan mal si se fijan si acepta material design en el nuevo no nos hacemos responsables por por versiones tan atrás ¿sí? ahí también este D-Heades nos está preguntando si puedes mencionar bueno de nuevo algunas herramientas para elaborar mockups ah para elaborar mockups no les dije les dije del wireframing sí el wireframing bueno hay varios el mockups en Mac está Sketch casi todo el mundo está utilizando Sketch y se sienten bien diseñadores gráficos porque lo hacen ahí se ve muy padre sobre todo porque quedan bien rápido y quedan súper fáciles pero a mí una herramienta que me gusta muchísimo y que no voy a cambiar es esta que les voy a enseñar ahorita se llama Indigo no Indigo es otra de hecho esta es Just in Mine y no la cambio porque ya trae bueno muchos en el caso cuando sé Indigo porque hay otra que se llama Indigo mockups me decía ¿cómo se importa la librería y había que que importar un montón de cosas y esto es gratis simplemente se tienen que registrar ¿sí? de hecho ah ya salió la versión pro pero todavía hace unos días estaba la la versión gratuita y te deja ya trae la librería de Matri la design importada nada más arrastras y te puede quedar hasta una simulación totalmente real así tipo sketch de cómo va a funcionar pero en lugar de que los dispositivos de prueba sean de iOS pues van a ser de iPhone de Android este es un ejemplo si se fijan nada de esto lo programé simplemente lo arrastré si hablo de programar cuando se simula y ya se ve pero aquí literal simplemente arrastré la barra de este lado que estaba por acá se fijan aquí ya está todo en material design ya no tengo que ponerle nada de colores no tengo que hacer absolutamente nada si acaso lo que hice fue utilizar material palette para la herramienta para la parte de la combinación de colores pero además no hice nada de hecho acá está ¿si lo ven? este es el este es el que va a activar este que este es el navigation y bueno esta es una aplicación para la detección de plagas en nopales no sé si hay en donde ustedes vivan pero bueno es para para un proyecto de especialidad y como pueden ver o sea no esto me llevó si acaso un día hacer todo eso y hacer que se animara y aquí me deja ver en ah bueno nada más me está dejando ver la simulación pero más arriba me deja hacer hasta el splash screen o sea realmente tengo acceso a todo y puedo verlo todo hasta me creaba el bueno no sé si lo quiera simular pero crea el el ¿cómo se llama? miren entonces básicamente ni siquiera está programada realmente no le hice nada y me deja hacer como si fuera totalmente funcional mi aplicación y este está padre para hacer todos los mockups ¿sí? para hacer el el wireframing también porque también me hace todo el esqueleto de la aplicación y me dice cómo va a funcionar y todo eso de hecho hasta se le pueden meter datos y guardar datos en tiempo real y todo eso está muy padre muchos usan también esta balsamic pero yo no la uso o utilizan photoshop o illustrator para hacer sus sus mockups la verdad yo no no utilizo mucho eso pero bueno no sé si tengan muchas dudas ahí este Kelvin estaba preguntando sobre material app que es lo que estabas mostrando hace un rato que si podemos utilizarlos en un proyecto o solamente es inspiración algunas algunas son librerías ¿sí? algunas no todas pero si quieren librerías tienen de dos ¿sí? primero para que ustedes puedan utilizar todos los elementos de material design hay una página llamada grader please en su grader lo que van a hacer es buscar la de diseño ¿sí? que es esta aplicación esta librería y esta librería lo que va a hacer es darnos acceso a todos los elementos que tenga material design ¿sí? aparte de que nos deje darnos acceso también nos va a dejar el soporte a versiones anteriores pero para que eso pase tienen que tener también esta entonces si ustedes quieren utilizar un cardio un cardio vendría a ser uno donde ustedes lo puedan notar bien ok ¿sí? ¿ven estas tarjetas? si son cardios y para que ustedes puedan utilizar uno de esos o déjenme ver en donde más aparece otro casi todos son cardios pero aquí hay otro ¿sí? ¿es este? si todo este cuadro para que ustedes puedan utilizar uno de esos necesitan tener el design y este de cardio ¿sí? lo importan lo agregan lo agregan en su gradle le dan sincronizar y lo utilizan y para que lo puedan visualizar en dispositivos como KitKat o Jellybean tienen que tener la librería de soporte ¿sí? todas estas son las librerías de soporte que van a utilizar ustedes ¿sí? está el RecyclerView que si les costó trabajo prenderse las listas y que fueran personalizadas y todo eso bueno pues este no es el sustituto porque no lo es pero es una forma más óptima de hacer las listas y nos va a ir creando la nos va a ir cargando los elementos en el tiempo de ejecución y no todos de junto como la CielisView lo que hace es reciclar la vista para poderlo utilizar realmente no se nota hasta que ven un RecyclerView con un CarView y yo tengo aquí un ejemplo en mi kit de cómo funciona uno ¿sí? lo puse hace dos meses no es wow el super RecyclerView ¿sí? no soy como muy pro pero o sea está un ejemplo muy sencillo de cómo ustedes lo pueden traer cómo lo van a utilizar aquí pueden ver todos los ítems cómo funciona un RecyclerView cómo se se va a añadir y también tengo cómo cómo agregar el cardio porque a veces eso nos nos cuesta muchísimo trabajo ¿por qué? no sé pero nos cuesta trabajo aquí está el está todo realmente está este ejemplo está muy sencillo de verdad si yo lo pude hacer de verdad ustedes pueden hacerlo no es como lo más complejo que alguien puede hacer hay muchísimos ejemplos pero creo que se pueden entretener un rato aquí pueden ver aquí en los layouts que utilizan una tarjeta si se fijan para que ustedes puedan utilizar el cardio tienen que traerse esta librería que es la del soporte widget nada más lo ponen esto antes o en donde quieran utilizar su cardio donde lo quieran convertir en tarjeta por ejemplo aquí tengo un layout que tiene una imagen que tiene dos textos es como el diseño de un renglón de una lista entonces antes de encima del relativo lo único que hice fue traerme el cardio es decir todo eso aíslalo en una carta o en una tarjeta y lo seguí utilizando como si fuera una lista nada más en lugar de poner list view usaba el recycler view y su sintaxis pero creo que no tengo captura de este pero si estaba muy muy sencillo de verdad es tiene que darse un clavado muy grande en material designer muchísimos elementos y precisamente les había preparado un video para que vean todos los elementos y la cantidad de cosas que aparecen en en material design porque son muchísimas y todas las aplicaciones que ustedes pueden hacer y que usan material design ese video es super chateado todo el mundo lo ha visto pero a mi me gusta enseñárselo porque está muy divertido realmente me gusta mucho esa canción está muy divertida aparte de que muestra las combinaciones más locas de colores que se puedan imaginar no sé si superproducción lo pueda poner ya ahorita lo ponemos a ver un segundo está cortito no nos vamos sin perder ya está a ver entonces lo voy a reproducir un segundo y vamos a ver un segundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero, bueno, yo quería hablar sobre Materialism porque hay un montón de cosas que no nos dicen, como todo esto. Sobre todo la parte de la librería, del hacer el ícono circular o las imágenes circulares, a mí me costó mucho trabajo. Hasta que descubrí que había una librería, que hacía eso, y descubrí las librerías. Entonces esta página, yo sé que algunos las conocen, otros me van a decir igual que no. Pero, bueno, estas son las más populares, pero realmente tienen muchísimas. Tienen muchas. Y, bueno, el otro, hace un momento preguntaban sobre más bibliografía. Bibliografía que yo les pudiera recomendar. Híjole. Pues nada. No, bueno, está el libro de Dimas Duján. Sí, que... Déjenme ver. Creo que sí lo pueden ver. Sí me pueden ver, ¿verdad? Sí. Bueno. Aquí lo tengo. ¿Sí lo ven? Sí. Que yo lo tengo. Ajá. Está muy bueno. Sobre todo si van empezando, les aclaro un montón de dudas sobre las listas. Sobre todo chequen esa parte y los fragments. Los explica de la manera más sencilla que puedan encontrar. Sí, eso es algo que me ayudó muchísimo en mi proceso. En mi curva de aprendizaje de Android realmente no es como soy bien pro, ¿no? Voy progresando. Y trato de compartir lo que voy aprendiendo. Finalmente de eso se trata todo esto. Y por eso me imagino a Deva Academia hace este tipo de iniciativas. Porque está padre que al final alguien nos ayude y entre nosotros vayamos avanzando. Pero la bibliografía más... Yo pudiera recomendarles. Hay un libro de O'Reilly. No sé si han oído de esa editorial. Sí, es... Se me olvida el nombre. Pero es uno de Android. De Android creo que tienen uno avanzado y tienen uno muy básico. Los dos de O'Reilly de Android, ¿sí? O el que encuentran realmente de ese editorial son muy buenos. Pero hay uno que se lleva el premio a todos los libros de Android. Que me encantó y me gustó muchísimo. Y realmente estoy como que poniéndome mucho las pilas. Y se llama Android Programming de Wittner Ranch. Sí, ellos son exageradamente buenos. Y bueno, ellos me han ayudado mucho en esta parte del proceso de aprendizaje de Android. También, si pueden, para todos los que vivan en México, hay una desescuela que es un programa de dos meses. Neta, créanme, les cambia la vida. Sí, se llama DBF. Ellos se dedican a la parte de Android. Yo soy cinta negra precisamente de esa desescuela. No es porque sea muy buena. No, simplemente cursé el programa por eso. Entonces, ¿sí? Y más bibliografía, no sé. En español, sí. Los libros que están en español no están tan chidos, realmente. Sufrí mucho con todos los que están en color rosa. Y no sé si tengan más preguntas. Ahorita es la oportunidad. Tienen sus cinco minutos. Sí, ahorita es justo. ¿Preguntas? Están preguntando sobre los autores, creo. ¿Cuál es el autor del libro que usas para iniciar el camino a Android? El camino a Android es, precisamente lo tuvieron hace un par de Hangouts. Fue José Dimas Luján. Es muy, muy bueno. Exageradamente bueno. También creo para los que están en Guatemala pueden ubicar a, sin temor a equivocarme, ese apellido a Catalán, pero no lo puedo, ¿no? Adrián Catalán, precisamente también es Google Expert. En México, bueno, pues está Gorro, está Anaí Salgado, ella es mi coach. Allá la pueden encontrar en Twitter como Anko. Está Dimas Luján y Enrique Díaz. Está Peter Hernández, lo ubican por Platzi. Está Enrique Díaz. ¿Quién más? Está Chavita, es Salvador Maurilio. Él es muy bueno. Son gente que se dedica a esto, pero por sobre todo también está Leo Méndez, que es, él es el de Android Talks. Y en México hay muchísima, muchísima gente, no me alcanzaría el tiempo para nombrar a toda la gente que me ha ayudado en la curva de aprendizaje de Android. Porque si alguien se ha equivocado, soy yo. Créanme, con cosas súper, súper sencillas, los list views me pudieron llevar a veces hasta tres meses a entenderlo. Pero los entendí. Igual Material Design no tienen ni idea cómo batallé. Precisamente la práctica era como decirles todo lo que yo tropecé y todo lo que a mí me ayudó para sacarlo. Y no nada más eso, sino también aquí en el Git hay un repo. Si tienen tiempo, lo checa. De hecho está forqueado, porque yo no lo hice. De los Android Nights, es un evento que precisamente me preguntaban si iba a ir, no sé si me vayan a invitar, si me invitan voy. Y es del Google Developer Group de Android Itlan. Ellos suben un montón de cosas. Si alguien sabe más de Material Design, son ellos. Yo nada más era como hablarles un poquito de esta parte de la experiencia usuario, de todo lo que se tiene que tener en cuenta antes de pasar completamente a Material Design. Para que ya no nos cueste trabajo a la hora de desarrollarlo. Porque imagínense, venimos de la nada y queremos hacer un montón de interfaces y al final nos frustramos porque ni siquiera se parece a lo que queríamos que se pareciera. O la combinación de colores nos falló. O igual y el cuate se da al tónico y no alcanzó a percibir perfectamente los colores que nosotros queríamos. Bueno, no sé, creo que sí hay varias dudas. No sé si tengan más dudas. Sí, bueno, ahí están preguntando de nuevo por las herramientas para Mocha. Les paso un link ahorita con un blog de notas, yo creo que lo subo todo. Ahí los agregamos y no hacemos un post al final del programa y los agregamos como enlaces ahí con todo lo que estás diciendo. Sí, de hecho les mandé a ustedes todos los links que yo estaba mencionando. Y también Udacity lanzó el curso de Material Design y es gratis, aprovechen ahorita que es gratis. Si tienen oportunidad el NanoDegree de Android, háganlo. Sí, yo todavía no me siento como con el nivel. Sí, para acabarlo en un mes y no pagar tanto. Pero si ustedes pueden pagar los 200 dólares, háganlo. De verdad no se detengan. Cursos hay muchísimos. NinjaGov tiene uno, Platzi tiene uno, ustedes tienen uno. Todo el mundo hace cursos de Android. Código Facilito tiene. Creo que van a estar con Código Facilito. Sí, también. También lo vamos a tener como invitado. Ahí está. Entonces, realmente pretextos no hay, sino lo que falta son ganas de aprender. Listo, pues, Fernanda. Ahí creo que, bueno, no nos han dejado más preguntas. Ahí, no sé, algo con lo que puedas ya para terminar el programa. Bueno, ¿qué les diría para terminar el programa? El camino con Android es muy difícil, sí. Pero hay una ley que me gusta mucho, que es la de la colaboración, y es precisamente de Mauricio Angulo. Y es que la tecnología no está peleada con el diseño ni con la mercadotecnia. Se trata de un trabajo colaborativo y ya no se vale el a mí no me toca o esa no es mi chama, sino es parte de comunicación entre los tres esquemas para poder lograr una aplicación grande. No todos tenemos la habilidad del diseño gráfico, pero si nos asesoramos o si buscamos herramientas como estas, realmente no vamos a batallar tanto. Igual ya a veces no se tiene el presupuesto para pagar un diseñador gráfico, pero, pues, sí se tiene el tiempo, ¿no? Y si tenemos el tiempo, aprovechenlo ahorita, aprovechen que ahorita está como el boom de las tics y por todos lados, pues, por compartir información, cosa que hace cinco años no había. Y fue cuando salió Android. Y ahorita que esté todo este tipo de programas, aprovechenlos. Hay muchísimos canales, están, ustedes son muy buenos. Y, pues, nada, más que nada agradecerle a toda la gente que ha estado conmigo en este lapso y a ustedes, pues, por la invitación. Yo les recuerdo mi Twitter, por si quieren pasar. Y, pues, creo que eso sería todo de mi parte. Dice, Fernanda. Entonces, gracias por participar del programa. Bueno, ya nosotros estamos hasta la próxima semana con otro Def Hangout. Y eso sería todo. Ok. Ok, chau.